Hola queridas amigas del canal Manualidad de la Hormiga Vamos a realizar el día de hoy este pequeño moño Super lindo, sencillo, muy fácil, muy bonito Espero les guste la idea para decorar lo que son Ganchitos, diademas o elásticos Material que utilizamos para este hermoso moñito Fueron los siguientes La base del moño es una corbata Trae dos tiras Cada tira tiene 4 centímetros de ancho 21 centímetros de largo Que es la primera medida que tenemos acá Necesitamos 4 tiras Necesitamos 4 tiras De 4 centímetros de ancho 8 centímetros de largo Y necesitamos 2 tiras De 4 centímetros de ancho 18 centímetros de largo Y un pedacito para tapar el centro Que vamos a doblar Para... Necesitamos un pedacito de listón Para tapar la costura Lo que es la pinza Y unos alfileres para sujetar Buenas amiguitas Esto es súper sencillo Miren, vamos a coger Las tiras más pequeñitas Las van a pegar En los orillos De esta manera Sujetamos con alfiler Lo mismo hacemos acá Doblamos Y ponemos alfileres Luego vamos a doblar De esta manera Y doblamos acá Aquí vamos a poner otro alfiler Para sujetar Y luego pasamos costura Ahorita organizamos Estos extremos Para que quede bien bonito Y hacemos lo mismo con este Doblamos Colocamos en los extremos Sujetamos con alfiler Doblamos Doblamos Y Podemos hacer Aplicamos calor si queremos Para que nos quede bien En el triángulo Y doblamos Tenemos estas dos tiras Vamos a pasar Puntaditas Para armar el moño Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí vamos a pruncir. Va a quedar de esta manera, organizamos las puntitas. Ya queda listo el monito, vamos a armar la corbata. Ya queda listo el monito. Ya queda listo el monito. Ya queda listo el monito. Quedan super lindos. Espero les guste la idea, lo pueden elaborar. No se les olvide amiguitas, ayudarnos a compartir nuestros videos. Dios les bendiga. Y nos veremos en otra oportunidad.